Lauris, a ti es verdad que te decían en el colegio, la vaca Lola. ¿En serio? ¿De dónde sacó eso, Susa? No, eso la vi, cuando yo la vi a usted dije, ¿de dónde sacó usted eso? Esa es la juicia, son mis días de teenager, pues... ¿Y qué pasó? ¿Que te decían la vaca Lola y por qué? ¿No hablabas ni mudo o qué? A mí me decían la vaca Lola, porque yo era una niña bajita, gordita, y yo no sé por qué, pero mi mamá cuando yo era chiquita, me peinaba en coquita, entonces yo parecía una vaquita. Mi mamá está ahí, es... ¿Dónde está mi mamá? Señora, no haga eso, ¿dónde está? ¿Por qué? Gracias a ella que me hacían bullying, bullying en el colegio. ¿Y eras gordita? Sí, yo no puedo creer que era gordita. ¿En serio? Se los juro por mi mamá. ¿Y te hacían matoneo y toda la cosa? Sí, era terrible. Ay, no. Pero lo superaste, ¿no? Sí, lo superé. Sí, eso es verdad, yo tengo una... Me estiré, me estiré, crecí, tuve... Se repartió todo eso muy bien repartido. Todo hay que decirlo, se repartió muy bien repartido. Se repartió muy bien. Hay gente que crece y no se reparte las cosas también. Hay gente que crece y como que la vida le sigue siendo bullying, pero... Porque yo tengo una prima que no es la vaca lola y no es la vaca muerta, pero... Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad. Sí, eso es verdad.